Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay de Forza Horizon 5 para Xbox Series X Y bueno, pues estamos aquí haciendo la lista de reproducción del Porsche Que cuando lo termino nos darán 5 punticos Que no nos llega para el Subaru 22B Pero bueno, haremos más misiones, haremos más cositas de estas que se hacen en un rato pequeño Pero lo que sí vamos a ir haciendo son las misiones estas que tenemos Estamos continuando, lo dejamos en el día anterior Así que vamos a ver qué tal Aquí tengo una de velocidad Sí, todavía tengo muchas de velocidad Las voy a hacer todas en pantalla Porque ya la cosita ya empieza a verse las costuras del final Del final de la serie Porque no va a ser así Porque no va a ser así Vamos a hacerlo de los eventos semanales todas las semanas Tendremos ese gameplay Voy a intentar rellenar los 7 días Con gameplays Cuando termine Con gameplays de Forza Horizon 5 A lo mejor hacemos 400 y pico capítulos Uno por coche Eso volaría que sí Eso volaría Sería una locura Porque son No sé cuántos coches son No de 400 Pero bueno A lo mejor cuando termine El problema Bueno, todavía no lo sé Es que hasta que no lleguemos al final Haré un vídeo Eso sí Voy a hacer un vídeo De opinión personal Sobre Forza Horizon 5 Voy a hacer un vídeo De los que hacía antes Que hace mucho que no hago vídeos De opinión personal Que yo creo que no Los dejé hacer Pero no debería haber hecho Venga, 35A Creo que era uno por la playa Y otro por la montaña Yo que sé Pero vamos a ver Especialista Tengo que comprar todas las casas Todavía Si es que me quedan muchas cosas por hacer Carreras las hemos hecho todas Víctor me encargó Menos las grandes Está trabajando en algo nuevo para el final Y eso me preocupa En fin Tú puedes Frankie Hagamos esto Vale, Frankie Venga, vamos para allá Vamos allá Por la playa Escena de improvisación Ah, punto Acción Tenemos descombros por toda la playa Evítalo si no te acerques a las casas Vale O si no Los editores tendrán que quitarlo Todo digitalmente Cuadro por cuadro Vale Tengo que hacer Unos cuantos puntitos por aquí Increíble superestrella Digo, Frank Lo siento No sé por qué te llamé así Porque ya sabes quién soy Ya lo sabes Un camión 25.000 No sé para dónde te tiré Pero yo tiro por aquí Ay, los cactus Que los rompo 100.000 Ah, pues Tampoco Yo creo que iba a ser más Yo creo que iba a ser más Uy, creía que era una casa Me ha asustado un poquitín Vale, ahora mismo Llevamos como unos 50.000 No he tirado el freno No he tirado el freno No he tirado el freno Eso que está saliendo Es de... Creo que... Creo que ya lo hemos hecho Creo que ya lo hemos hecho Creo que ya lo hemos hecho No pasa Voy a frenar Vale, ya estoy tranquilo Ya para arriesgarme todo lo que me gustaría Arriesgarme Ahí Venga, vamos por aquí Venga, vamos por aquí Hombre ¡Holó! Claro Pero eso no puede ser No hace gracia porque esto lo hagamos puesto que se quede por aquí no me dejan hombre no poder hacer eso y lo hice le han cambiado la voz a este señor le han cambiado la voz a este señor se la han cambiado no se han engañado hemos sido engañados y le han cambiado la voz a este señor bueno 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 pues sigamos al siguiente punto si voy a ir de un lado para otro voy a ir de un lado para otro completa la escena uy ostias que susto me va dio los efectos de luz todo 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 es buenisimo en este juego en el Gothic 2000 21 y ya os digo que el Gothic 2022 va a estar peleadisimo no lo siguiente espere bien fijaos los juegos que yo creo que va a ser Gothic del año que viene el de Ring si no es Gothic es porque se lo ha quitado Starfield ya está ya no necesito saber más juegos hola chaval que ha pasado uuuh vaya fallo no vaya vua 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 no lo siguiente supone que hace frío recalculando ruta no sabéis yo sabéis lo que porque creo que han escogido Mexico porque en México no hay no, no hay sitios de nieve así extrema vale entonces, ¿cuál es la estación que menos le gustaba a la gente que jugaba por la Forza Horizon 4? bueno, sí, ¿cuál es la estación? la de invierno, todo nevado todo ahí un poco loco y bueno, pues pues la verdad es que es que era un poco un poñazo ir a hacer esa estación no podías hacer casi pruebas no podías hacer nada porque iba todo fatal o sea, iban los coches fatal por la nieve aquí de momento la de verano digamos que es la más sí, no, la de verano ya las hemos visto todas la de verano es la más complicada porque lluvias, tormentas el control en agua es, depende del coche es super complicado muy bueno muy bueno muy bueno ¿por qué estoy yendo por aquí? pues que me parece no puedo no puedo y si subimos así a lo mejor el coche se queda a medio camino a sube saca ahí venga saca saca la potencia la potencia ahí sacala 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 saca ahí bien 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 venga otra vez saca la potencia potencia ¿sabes lo gracioso? bueno voy a hacer voy a hacer la que me pide de subir aquí ¿vale? porque porque hay una misión que tiene que ser abajo que no la hemos hecho porque no he venido aquí por lo menos para hacer los kilómetros joder tengo que subir no puedo hacerlo por otro lado ¿qué coche he venido yo para que a 220? ¿sabes? hay un salto ahí algo he hecho algo he hecho y no sé que ha sido ah ya tenemos esto preparado pues mira vamos a cambiar vamos a poner clase rendimiento joder a ver vamos a un coche que vaya todo loco por tierra pero todo loco coche que vaya todo loco por tierra todo loco el bocho salvaje el bocho carlitos se llama carlitos el bocho salvaje ya lo conocéis muchos el bocho salvaje vamos para allá carlitros carlitros hostias carlitros 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 se pega unas hostias que no veas carlitros le llamo carlitros porque le gusta toma mucho carlitros toma mucho necesita mucha gasolina para ir a tope por eso por eso se llama carlitros carlitros para los amigos si no eres amigo si no eres amigo de carlitros te va a dar igual oye una pregunta y cuánto nos queda para el subaru 4 puntos facilísimo tendremos tirado eso una foto hecha de noche con un coche y ya está bueno voy a hacer la de velocidad que hay aquí hostias que me voy hostias que me voy le voy a dar a reboinar para atrás muchos queríais saber como como acababa como acababa eso pero dejamos para otro lado a ver vale 241 no íbamos mal hostias no íbamos nada mal el problema es la curva esta ya está ahí lo tenemos no me jodas no no hombre no a ver tengo que hacer esto porque mirad hasta que no se me vayan los putos carteles ahora ahora si ahora quien y no soy yo na 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 bueno no da igual da igual ahora voy a frenar para ir recto y hacer el salto pero te russis estás todo loco estoy loquísimo estoy loquísimo hostias loquísimo está loquísimo carlitos carlitros carlitros por favor quédate recto un momento carlitos esto es importante quédate recto carlitos cuédate recto un momento cuédate recto un momento cuántos metros hay que hacer 304 metros eso es nada para carlitros venga carlitros hostias carlitros te das unas hostias un dolor de cabeza venga venga un poco de hot wheels hot wheels hostia cuidado carlitos en 100 metros gira a la derecha cuidado endereza ahí el culo el culo endereza vámonos vámonos 305 metros vamos carlitos carlitros carlitros venga carlitros vamos hombre secar carlitros secar ¿qué me estás contando? venga venga hombre venga 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 carlitros 305 y creo que tengo que frear vamos para allá da vuelta cuando sea seguro ahí voy a frenar ahora ¿quién fue yo? recalculando ruta tres estrellitas pegará hay que subir tú puedes tú puedes carlitros carlitros tú puedes subirlo súbeme la rata esta mi canción vamos carlis ahí está muy bien carlitos joder como te has portado oye vamos a hacer la misión de aquí vale porque si ya os he comentado uy espérate hay un cárcel ¿dónde está el cárcel? que no está encima de nada por favor me han respetado como persona pues vamos a hacer el camino este es que también hay que completar los caminos que están en gris también hay que completar los caminos que están en gris muy bien uy ya voy pillando voy pillando a muchos que me adelantaron en su día ¿cuántas son? oh 12 macho escena 43 366 metros bueno bueno que maldad bueno 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 vaya 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 atrapamos a los maestros criminales con las manos en la masa no puedo creer que no reconocí tu forma de manejar antes Mike que bueno que viniste te gusta este maniquí que hizo el departamento de arte es muy realista silencio Frankie es una idea brillante pero si vas a ocultárselo a Víctor necesitarás mi ayuda es bueno contar contigo Mike ah puedes hablar no me lo esperaba sube al auto tenemos que hacer un gran salto claro porque en el Forza anterior no hablaba bueno que quieren que pegue un salto de 300 y pico escena 43 viaje en el tiempo sobre el volcán acción uy viaje en el tiempo sobre el volcán nevadito dijiste salto del volcán por favor vi la ceremonia de apertura dale con todo ese vehículo de acrobacias es un especial de Mike steel con motor y suspensión personalizados hostia se me ha ido un poco el coche he pillado una piedra me hace mucha gracia vi la esta inauguración que claro que está solo el volcán bueno bueno vale vale que bueno es tener un piloto real al volante te escuché el otro día tengo algún amigo que está muy obsesionado con ciertas cosas muy mal con ciertas cosas y dice que Forza no podía ser no podía ser gothic por respeto porque están todo el rato chillando y diciendo cosas y dije yo vale por favor por qué hay gente no son 366 no 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 pero será nuestro secreto cierto no 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 dos estrellas no 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 quiero no quiero no quiero bueno pues me dijo que porque están todo el rato chillando porque tiene mucho de fornal los bailes y la ropa y por favor ve la ceremonia de apertura dale con todo ese vehículo de acrobacias es un especial de Mike Steel con motor y suspensión personalizados si pero me he quedado tres cincuenta y otro y eso no me gusta Cielos que bueno es tener un piloto real al volante te escuché Franky es que eres una paquete a ver ahora 62 62 62 es 62 he visto 62 a ver ahora 63 63 son 66 recordaréis que aquí ya me pasó esto con otro coche creo que era con el bocho además a ver ahora por la rampa cuidado con las cámaras el director de fotografía se molesta cuando las rompes a ver ahora 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 sí ahora sí que sí bien hecho Franky que sí brillante bien hecho que sí 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 sea lo que tú quieras sea lo que tú quieras tío no te da igual ole lo girasole 373 metros ay es excepcional vale nos han dejado aquí abajo hola niño tenemos una nueva acrobacia hola niño me llamo niño me llamo niño me llamo niño sí bueno 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 para dónde tenemos que ir pasa cuando puedas uy que tengo aquí para girar cositas bueno bueno obtuve autos nuevos uno 194 cochecilios ¿eh? ¿cómo va el bocho? el bocho salvaje el bocho salvaje le tengo que cambiar el vinilo o que alguien me haga un vinilo de que ponga el bolcho salvaje no sé de cuánto quieren que sea bueno más de 300 fijos mira ¿para dónde tengo que ir? hostia guanajuato tengo que ir bueno vamos por aquí en 400 metros en 400 metros mira a la derecha Sassel que por cierto ahora que he visto lo de Sassel que mira los ríos están secos que no 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 entiendo no entiendo no entiendo por qué ¿qué cojones se pone a hablar de que es autónomo y que es su su nietera madre aquí sí que tiene que pagar mucho IVA y mucha historia los autónomos en 400 metros gira a la derecha sí 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 entiendo la puta pero también eres tu propio jefe y bueno y también ganas más que una persona normal o sea a ver aunque tú pagues más al mes en impuestos y todo eso también cobras mucho más 313 con este coche no puedo hacer entonces pues bueno pues pues me parece un poquito de tener la cara así de grande pero bueno si él me escucha pues son cosas es mi opinión personal no me estoy metiendo contigo ni nada porque parece ser que él se puede meter con todo el mundo pero con él nadie se puede meter y yo no le falta solo he dicho lo que pienso sube el auto te explicaré la acrobacia en el camino pero bueno que se le va a hacer cosas que cosas que son así escena 68 que quiere doctor extraña guarda acción que guapo el coche cuidado adelante hay una curva hostias hay una curva y una curva muy jodida me parece que en tu twitter que en tu twitter hable de cosas de política y sus historias de verdad y su canal es suyo pero creo que cuando llegas a cierto nivel de suscriptores no puedes tener opiniones tan radicales porque lo que vas a hacer es que tu público se radicalice todo lo que por lo que lucha que comparto hostias algunas opiniones políticas y sobre videojuegos que comparto pero siempre a mi siempre me ha aparecido un youtuber necesario en este mundo para poner las pilas a una a una siempre digo que a veces se le va un poco la mano los que me conocéis si seguís también a Shazel sabéis lo que os digo pero bueno no me falles Víctor señor Steele la forma de manejar de Frankie es excepcional como siempre que no es que algún día me hago famoso y me hace hago un video yo si lo veré otra vez mi video y si me he confundido le pediré disculpas si no me he confundido pues no esto es así lo bueno es nunca ser orgulloso no hay que ser orgulloso no hay que ser orgulloso solo da problema para un montón de cosas me encantó esa parte muy gracioso capitán silencioso ahora conduce pero bueno yo no vivo como otros de criticarle yo puedo decir que no vivo 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 de Microsoft de Nintendo y de bueno vivo el canal de Microsoft Nintendo y bueno y demás compañeros de videojuegos de eso y un canal vale tío acabemos con esto chorizo bueno vamos a ver a donde me quieres mandar ahora ah mira no estamos lejos un pequeño problema con fuerza de vanguardia ven a vernos a Milla Frankie fuerza de vanguardia voy a ir a la que no he hecho ahora creo que cuando termine todas estas pruebas me van a dar un logro porque ya creo que esta no es la última prueba sino que es la última de las misiones estas de campaña de historia digamos gira a la derecha en la glorieta toma la segunda salida en la glorieta toma la primera salida en 400 metros gira a la derecha gira a la derecha llegaste a tu destino escena 35 voy a hacer esta que era la de por la selva no se no sepo no sepo no sepo no sepo no sepo no sepo que sorpresa creo que esto ya lo estoy subiendo en diciembre no se tengo que mirar escena de improvisación escena de búsqueda acción bueno la búsqueda es parte de un recuerdo en el acto 3 que libreto tan peculiar no tengo idea de como funcionará tengo que mirar a ver para felicitar las maldades y todo eso hostia puta hostia puta vaya 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 cagada vamos a empezar desde el principio que puedo hacerlo tengo que tengo que empezar a pensar un especial de navidad jugado así desde como sea rompe la pista e improvisa con tu carro no te salgas de la pista la cámara no te podrá grabar si te sales Frankie vas a tener que pasarme el contacto de tu instructor de manejo creo que sospecha algo si tenemos que disimular más pero como voy a disimular más si soy soy la hostia como tú no puedo disimular más mira como veis cinco mil o sea que lo que no vais a hacer es que son diez mil lo que no vais a hacer lo que hagan cien mil eh vale pues nada cuidado 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 con los árboles vale vale ya está vale ya está venga hacer el cabra esto es lo que quiere el cabra ahora sí que puedo ir haciendo esto esto es lo que quería yo esto es lo que quería yo estar aquí haciendo burrada que derrape que derrape mía mía madre mía venga venga rompelo todo venga voy a ir por el ala del avión venga a tope a tope a tope a tomar nananananana nananananana es un x-men ay 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 así mola no tiene que ser ahora damos la vuelta aquí porque eso es para saltar o para romper da da igual lo que sea se ha perdido la señal vale para romper vale bien pues ha aparecido está morado mira mira con de rápido ole 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 mira mira y ole creo que puedo hacer otra voy a hacer los 100.000 otra vez o sea básicamente si quisiera voy a hacer los 100.000 en 30 segundos pero no voy a querer mira ya los tengo que os parece hostias va que cagada los tenía los tenía da igual bien bien uy bueno que le digo a victor sobre la persona detrás del volante es broma frankie es broma bueno 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 porque bueno 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 lo vamos a dejar aquí chicos sí 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 lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí y seguiremos en el próximo muchas gracias por verlo ¡Adiós!